Hola a todos, bienvenidos a este segundo video. Primero que nada, quiero agradecerles si vieron el video anterior. Si les gustó el video, si les gustan este tipo de videos, agradecería que le den like, que se suscriban al canal, porque de esa forma me van a ayudar a que esto llegue a más personas. En este video quiero hablar de algo que de hecho le va a interesar a muchos fotógrafos y realizadores audiovisuales, que es el tema entre la competencia entre Canon y Sony. ¡Ojo! Yo quiero plantear este video desde mi perspectiva, porque yo soy usuario de las dos marcas. Tengo mi Canon 5D Mark III, que la uso para fotografía. Tengo mi Sony 7AR III, que la uso para video. Incluso sabiendo que la Sony A7R III no es una cámara destinada completamente para video, pero bueno, es la cámara que tengo a la mano ahorita. Y quería explicarles un poco las diferencias entre estas dos marcas y cómo le pueden dar un mejor uso dependiendo de lo que van a hacer, si es fotografía o si es video. Y claro, todo esto se los estoy contando desde mi propia experiencia, ¿no? Entonces, comencemos con Canon. ¿Por qué deberían usar Canon? ¿O por qué deberían comprarse una Canon si quieren dedicarse a fotografía o si quieren dedicarse a video? Si van a considerar comprarse una Canon, probablemente sean más fotógrafos que realizadores audiovisuales. Canon, de hecho, es una marca que enfoca más sus productos al lado de la fotografía, ¿no? La mayoría de fotógrafos profesionales utilizan o Canon o utilizan Nikon. Lo que hace que yo prefiera utilizar esta Canon, que tiene 24 megapíxeles, en vez de mi Sony, que tiene 42 megapíxeles, realmente para mí, primero que nada, más importante es el color science o la ciencia de color que tiene Canon en su sensor o en su procesador interno. Los colores, la textura, la calidad de las fotos de una Canon, para mí son mucho más reales, son colores mucho más vivos. Son fotografías que personalmente yo las siento mucho menos digitales. Eso es lo que no me gusta a mí mucho de fotografiar con mi Sony. La Sony siento que te deja una textura muy digital. En cambio, las Canon tienen muy bonitos tonos de piel, tienen muy bonitos colores. Realmente las fotos salen muy distintas en una Canon que en una Sony. Ahora, como les estaba diciendo, eso realmente es mi gusto personal, ¿no? Pueden haber otros fotógrafos que les guste fotografiar más en Sony. Y está totalmente bien. Cada quien sabe cuál es la herramienta que mejor le funciona para su trabajo. A mí me encanta tomar fotos con mi Canon. Es una Canon 5D Mark III y es una cámara un poquito antigua, una cámara full frame. Pero sí tengo algunas ocasiones en las cuales necesito utilizar mi Sony por un tema de los megapíxeles. Por ejemplo, si estamos hablando de trabajos en publicidad, ¿no? Donde de repente las fotos tienen que ser impresas en un panel o van a salir impresas en gran tamaño. Necesitamos más megapíxeles. Y lamentablemente esta cámara tiene 24 megapíxeles. Que para mí son más que suficiente para algunos trabajos. Pero como les decía, para publicidad a veces necesitamos un poco más megapíxeles. Entonces, he tenido algunos trabajos en los cuales he decidido optar por utilizar mi Sony, ¿no? Para utilizar los 42 megapíxeles. Y asegurarme que las fotos, cuando sean impresas en un tamaño grande, no se pierdan nada de calidad. Pero ese realmente es el único uso que yo le doy a mi cámara Sony en fotografía. Un factor también por el cual me gusta mucho utilizar mi Canon más que mi Sony. Es que las Canon se sienten mucho más manual en el sentido de cómo tomas las fotografías. Lo que no me gusta mucho a mí de las Sony es que a veces te hacen la vida ya muy fácil, ¿no? Hay personas que se malacostumbran a ver las fotos a través del Viewfinder. Que tienen incluidas las cámaras Sony. Cosa que no tienen las Canon como esta. Y eso a veces hace que tu exposición no sea la correcta o que no te fijes mucho en detalles como iluminación o algunos factores que deberíamos tomar siempre en consideración antes de tomar cada foto. Para mí lo que más me gusta de tomar fotos con las Canon es que tienes el control manual sobre todas las funciones. Y que se nota, obviamente, ¿no? Cuando la agarras a primera instancia que es una cámara profesional. A mí no me gusta mucho utilizar las mirrorlers en el sentido de que el cuerpo de las cámaras me parece muy pequeño. Tengo que admitir que sí tienen algunas funciones digitales, ¿no? Que son mejores en algún sentido. Que me gustaría que tuviera esta cámara. Como por ejemplo el tema de la conectividad con algunos aparatos. Esta cámara es un poco antigua, digamos, ¿no? Entonces no tiene funciones como Wi-Fi o Bluetooth. Que de alguna forma a veces me harían la vida un poco más fácil si quisiera pasarme las fotos en el instante a mi celular o a mi tablet o a mi computadora. De hecho lo puedo hacer mediante un cable de Tethering conectado a cualquier computadora o tablet. Pero las cámaras Sony sí tienen esta función, ¿no? Como son más modernas, de poder pasarte las fotos vía Bluetooth o vía Wi-Fi a tu celular. Que sí es algo que valoro bastante esas cámaras. Y que si este tipo de cámaras lo tuviera, que de hecho creo que ya las Mark IV y unos modelos más avanzados lo tienen. Pero realmente eso ya es un capricho, ¿no? No sé si un capricho, pero es algo que no es tan necesario en la fotografía. Lo que me gusta también por la razón por la cual yo uso Canon es sus lentes. Las ópticas de Canon, las ópticas de la montura EF. Hay toda una serie de ópticas en la línea roja, en la serie L, ¿no? Que podemos encontrar en el mercado. Y lo mejor para mí de utilizar Canon es que puedo utilizar la serie L de Canon, ¿no? Y también puedo utilizar la serie Sigma Art que también tiene montura EF. Entonces, para mí esas son las principales razones por las cuales utilizo Canon en fotografía. Como les digo, también lo he utilizado en varias ocasiones para grabar algunos de mis videos personales. Y realmente estuve súper satisfecho con el resultado. Los videos con esta cámara salen con una imagen un poquito granulada, con colores un poco más reales. Y de alguna forma es algo que a mí me gusta, sobre todo para un uso específico que son en mis videos personales. Cuando viajo o cuando hago alguna especie de documental o alguna producción personal. Ahora pasemos con la Sony. Y para esto lo que voy a hacer es reemplazar la cámara que está grabando con la 5D. Para que vean de arranque cómo se ve el cambio de la resolución, ¿no? Bueno, ojo, las dos están grabando ahorita en Full HD y voy a ponerlas con los mismos specs para ver qué tan distinta se ve la imagen en video. Ahora sí, ya está todo seteado. La Canon está ya grabando y podemos comenzar a hablar sobre la cámara Sony. Las A7R III, que es la que yo uso para video y para foto en algunas ocasiones. ¿Cuáles son las ventajas de esta cámara y por qué deberían considerar comprarse una si quieren dedicarse a fotografía o a video? Partamos por lo que más me ha costado ahorita antes de grabar. El autofoco. Estas cámaras Sony tienen un muy buen autofoco, sobre todo si lo utilizas con los mismos lentes Sony, ¿no? Yo utilizo mi cámara Sony con un adaptador Sigma que me permite montarle cualquier lente de montura EF a la cámara. Pero obviamente todas las funciones de la cámara, el autofoco, etc., funcionan mucho mejor si utilizas un lente Sony con tu cámara Sony. ¿Y por qué les mencionaba esto del autofoco? Porque cámaras como la Canon 5D, que es la que estoy ahorita grabando, no tienen esas funciones autofoco tan diácticas como estas cámaras, ¿no? De hecho, hacer foco con esa cámara, si te quieres grabar a ti mismo, es horrible porque no tiene esa capacidad de autofoco que te permita simplemente sentarte a hablar y que la cámara enfoque por ti. El foco lo tienes que hacer manual, ¿no? Y si estás grabando solo, es muy complicado de hacerlo. Pero bueno, regresemos a lo que les estaba diciendo de las cámaras Sony. Esta cámara tiene 47 megapíxeles. De hecho, pueden conseguir cámaras Sony también con mucho menos megapíxeles. Tengo entendido que las cámaras como la A7S II tienen 12 megapíxeles, creo, pero es porque es una cámara que está más enfocada en video. De la forma en como yo lo veo, ¿no? Sony tiene enfocado sus productos más en video. Esta cámara, la A7R III, fue un modelo que salió pensado, diseñado un poquito más para fotografía, ¿no? De hecho, tiene 47 megapíxeles, que es mucho más que bastante realmente para la mayoría de cosas que probablemente vayan a hacer. Eso es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque imagínense que están en una sesión de fotos de productos, retratos, cualquier cosa que les ocupe de bastantes fotos en su cámara. Si ustedes salen de la sesión con 500 fotos, 600 fotos, 700 fotos en 47 megapíxeles, ese material va a ser muy pesado y probablemente les ocupe de bastante memoria. Y también siempre tienen que pensar, ¿no? ¿Cuál es el fin de estas fotografías? ¿Dónde van a ser publicadas? Porque si estamos hablando de que las fotografías van a ser publicadas probablemente en redes sociales, 47 megapíxeles es una cantidad de megapíxeles de sobra. Digamos que con los 24 megapíxeles que tiene la Canon es más que suficiente, ¿no? 47 megapíxeles ya es un exceso, a menos, obviamente, que estén hablando de trabajos en publicidad o cosas que tienen que ser impresas en gran tamaño, ¿no? Ahí sí necesitaríamos probablemente más que 47 megapíxeles. Pero ese es el principal beneficio, ¿no? De esta cámara en cuanto a fotografía, ¿no? Los megapíxeles que tiene. Tiene prácticamente el doble megapíxeles que mi Canon. Pero sin embargo, como les decía, el color science de esta cámara es muy distinto al de Canon. Probablemente cuando ustedes comiencen a tomar fotos con su Sony, se van a dar cuenta que los colores de Sony a veces tienden a tirar un poquito hacia los verdes. Y eso es algo que a mí no me gusta mucho. Y también no me gusta mucho que las fotos se ven muy digitales. Las veces que he viajado con esta cámara, por ejemplo, y me he dedicado a tomar fotos a paisajes o de repente a algunos retratos, siento que las fotos salen muy digitales. Y eso es algo que a mí personalmente no me gusta. Yo prefiero que mis fotos tengan un poco de textura y que se vean un poquito más vivas, ¿no? Y para eso prefiero utilizar mi cámara Canon. Ahora, como les decía, la mayoría de productos de Sony están enfocados principalmente en video. El mayor beneficio que tienen las cámaras Sony son sus funciones digitales de video. Ya estamos hablando de que son cámaras que eran 4K para arriba. Son cámaras que tienen 24, 60, 120 fotogramas por segundo. Y te permiten realizar distintos tipos de tomas que no podrías hacer con una cámara como la 5D. Porque solamente graba a 30 fotogramas por segundo. El beneficio de esta cámara es que es moderna. Y tiene realmente todos los specs que necesitas para realizar cualquier tipo de video. Ya sea material tipo A-Row o material tipo B-Row. Otra ventaja que tienen las cámaras Sony, ¿no? Que no tienen las Canon, es la capacidad que tienen para soportar grabar a muy poca luz. Es decir, con la Sony, en situaciones de noche o en situaciones de poca luz, podemos subir nuestro ISO bastante alto y la cámara no va a tener ruido digital. Ese es uno de los principales beneficios que tiene Sony para mí, ¿no? La capacidad que tiene para grabar a lo que se conoce como low light. Como les decía, estas son cámaras ya totalmente modernas y con funciones digitales, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven a través del Viewfinder, van a poder ver imagen en tiempo real y su fotografía para ver más o menos cómo está quedando la iluminación o cómo está quedando la composición. Ahora, esto es algo que personalmente yo no recomiendo, ¿no? Yo siempre recomiendo medir la luz con un fotómetro o realmente fuera del visor, ¿no? Viéndola de repente en una computadora o en una tablet. Estos visores a veces pueden engañar un poquito, ¿no? Tú puedes creer que tu imagen estaba correctamente expuesta, pero te va a salir de repente un poquito sobreexpuesta o subexpuesta. Pero más allá de eso, yo creo realmente que las cámaras Sony son para un tipo de público que de repente busca algo mucho más multiuso, ¿no? Una cámara que pueda servirles para fotografía y para video. Si eso es lo que quieren, si ese es su objetivo, ¿no? Si quieren ser una persona que con una sola cámara pueda tomar fotos y grabar videos, personalmente, sí creo que una Sony sería la mejor opción. Y creo que eso es un poquito más o menos todo lo que tendrían que saber sobre las cámaras Sony. Y para cerrar este video quería darles una pequeña recomendación, ¿no? En base a mi opinión personal, ojo, todo lo que les estoy diciendo es en base a mi perspectiva y a mis años de trabajo como fotógrafo y realizador audiovisual. Así que obviamente ustedes también son libres de buscar más allá de lo que les esté diciendo, más información para que puedan tener una decisión más segura sobre la compra a futuro que vayan a hacer. Entonces, Canon o Sony, ¿cuál deberían comprarse? ¿Cuál deberían elegir? Personalmente, yo les diría, si se van a dedicar exclusivamente a la fotografía, no. Si la fotografía realmente es su pasión, yo me inclinaría mucho más por Canon o si quieren por Nikon. Yo creo que esas dos marcas son marcas que están enfocadas realmente en fotografía. Cámaras como la mía, la 5D, ¿no? Es una cámara exclusivamente para fotografía. Si quieren, también podrían investigar sobre algunos modelos de Canon, sobre todo la nueva serie que ha salido, la Mirrorless, que ya también cuenta con bastantes funciones de video. Pero como yo les dije, si se van a dedicar exclusivamente a fotografía, yo no recomiendo una Mirrorless. Yo recomiendo que se compren un cuerpo de una DSLR, que es la manera profesional de tomar fotografía. Las Mirrorless nos malacostumbran a veces un poquito a que todo sea muy digital, que todo sea muy rápido y eso hace muchas veces que perdamos la concentración en lo que más debería importarnos, que es la técnica y la iluminación. Si su objetivo es dedicarse a video, en ese caso sí les diría y les recomendaría bastante que se consigan una Sony, ¿no? La Sony, como les estaba diciendo, tienen una serie de funciones que están mucho más enfocadas a lo que es video. Tienen la capacidad de aguantar la imagen en situaciones de low light, tienen la capacidad de grabar a 4K, a 120 cuadros por segundo, incluso creo que más. Entonces, todas esas funciones creo que les van a servir mucho más si su objetivo es la realización audiovisual. Ahora, si lo que quieren hacer es una mezcla de los dos, ¿no? Como les decía, a veces en situaciones que se conoce como run and gun, ¿no? Que son estas situaciones en las cuales estamos de repente a veces boteando y grabando a la misma vez. Grabaciones un poquito más improvisadas, donde no tenemos tanto control. En ese caso, yo les diría que de repente, sí, una Sony les conviene, ¿no? Tendrían que investigar bastante bien qué modelo de Sony quieren, ¿no? Porque tengo entendido que las Sony, que son mejores en video, no tienen tantos megapíxeles para fotografía. Creo que tienen solamente 12 megapíxeles. Entonces, ya es una decisión que van a tener que ponderar qué es lo que más quieren, ¿no? O mayor calidad de video, o mayor calidad de fotografía. Si es que lo que quieren, como les decía, es una cámara que mezcle un poquito de estas dos funciones, ¿no? Que sea buena en fotografía y que sea buena en video. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Realmente espero que esta información les haya resultado útil. Sobre todo si están pensando en comprarse su primera cámara y no saben cuál de seguir, ¿no? Con estos consejos creo que ya pueden tener un panorama un poquito más claro. Si les gustó este video, si les gusta el contenido que estoy sacando, por favor no se olviden de darle like a este video. Y de suscribirse al canal, porque de esa forma ayudan a que este video sea visto por más personas. Y podamos romper ese algoritmo de YouTube que a veces hace que sea difícil que estos videos lleguen a más personas, ¿no? No se olviden también de seguirme en mis redes donde publico todo mi trabajo. Y si tienen alguna duda, algo que quieran preguntarme por ahí, son libres de preguntarme. Y yo con todo gusto les respondo cualquier duda que tengan. Eso ha sido todo por este video y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!